Muy buenos días a todos y a la organización muchas gracias por invitar a la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria. Yo trabajo en la Dirección Asistencial Oeste de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud como farmacéutica de atención primaria y aunque es un campo un poco más limitado, no por ello menos importante y que voy a intentar explicaros el trabajo que hacemos desde los servicios sanitarios. Vamos a pasar una escena, sobre una escena del vídeo de presentación del Congreso del año pasado en el que aparece una parte, está en clave de humor, de lo que hacemos en Farmacéuticos de Atención Primaria. Si me pueden poner la escena del vídeo. No, no, es que me la tiene que poner hecho... El vídeo está libre en Youtube, para los que queráis luego verlo entero, dura 6 minutos y poniendo congreso sefa lo podéis ver. El marco normativo de la farmacéutica de atención primaria, aunque la figura es relativamente nueva, lleva desde la Ley General de Sanidad en el año 86 y se afianzó en la Ley de Garantías del año 2006, en la que su artículo 81 especifica que las estructuras de gestión de atención primaria deben disponer de unas unidades o servicios de farmacia de atención primaria. Para que se hagan una idea, los servicios de salud de las comunidades autónomas tienen dos tipos de prestaciones, en la atención especializada, que es el hospital, y en ella contempla la farmacia de hospital, y la atención primaria, que engloba los centros de salud y contempla la farmacia de atención primaria. Actualmente hay como un farmacéutico de atención primaria por cada 8 o 10 centros de salud, depende del territorio nacional. Y lo que les quería transmitir es el valor añadido que tenemos los farmacéuticos de atención primaria. Para un adecuado uso exigente y seguro de los medicamentos, se necesita una gestión del conocimiento, una traslación de este conocimiento en farmacoterapia a la práctica clínica, que el paciente esté informado y comprometido con su tratamiento, y una evaluación de los resultados en salud con los recursos que aplicamos. Para ello, el farmacéutico de atención primaria trabaja en este ciclo como miembro del equipo multidisciplinar de salud y experto en medicamentos. ¿Por qué decimos gestión del conocimiento de medicina basada en la vivencia? Pues, como conocen, hay multitud de información científica, cada vez salen más artículos, publicaciones científicas, en la que los profesionales sanitarios es inviable estar al día. Entonces, el farmacéutico de atención primaria hace una selección, un privado de esta información para ofrecérsela al profesional sanitario en atención primaria a los médicos de atención primaria y las enfermeras. Elaboramos boletines de información de medicamentos, participamos en la evaluación de nuevos medicamentos y en la selección de medicamentos sin integración en la práctica clínica. Aquí hay algunos ejemplos de mis compañeros en boletines en blog, que todo está en internet un día libre, el hemos leído, la sala de lectura, que todos son autores de nuestra sociedad, también en distintos organismos, como el CEBIME de los Aquidecha, que saca evaluación de nuevos medicamentos, o los del BID de Navarros, o recomendaciones que hacemos aquí en la Comunidad de Madrid sobre distintos tratamientos en primaria. En cuanto a la transferencia de la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica, estamos todos los días en los centros de salud, dando docencia a médicos o enfermeras sobre el uso adecuado e eficiente de los medicamentos, resolvemos consultas sobre medicamentos y estamos participando y diseñando programas de prescripción asistida en la historia clínica, para que el médico en su punto de trabajo tenga toda la información necesaria del medicamento. En cuanto al paciente, esta es una de nuestras labores que tenemos menos afianzada y que es imposible con los recursos que disponemos llegar a una atención individual, nosotros la llamamos atención farmacéutica poblacional, en la cual estamos participando en distintos eventos de educación para la salud, sobre el uso adecuado de los medicamentos, promovemos la implicación de los pacientes en las decisiones clínicas y también estamos participando en programas de seguridad del paciente a través de la revisión de los tratamientos en pacientes polimedicados y los programas de notificación de errores de medicación. Y por último, como decía, hay que evaluar los resultados obtenidos con estos recursos, con los recursos de los medicamentos que utilizamos, estamos evaluando indicadores de calidad de prescripción y adecuación a la prescripción, tanto a nivel de médico como a nivel de pacientes. La historia clínica farmacoterapéutica y actualmente la receta electrónica que ya se está implantando en la mayoría de las comunidades autónomas nos va a ayudar mucho a esto. Para ello, la formación fundamental que necesita el farmacéutico de atención primaria es en farmacoterapia. Farmacoterapia y farmacoterapia aplicada. En el círculo aparecen otros, pero son menos importantes, información clínica, análisis crítico de la literatura, uso de los medicamentos, etc. La formación en farmacoterapia debe ser continua porque la farmacoterapia hay que estar actualizado día a día y diría yo ahora, minuto a minuto. Y es lo que nos va a hacer como imprescindibles en el mundo sanitario y lo que nos van a pedir otros profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, etc. La SEPAP tiene la misión de potenciar el ejercicio profesional del farmacéutico de atención primaria y el desarrollar sus competencias. Es divulgadora del conocimiento de lo que hacemos los farmacéuticos de primaria y ayudaremos a mejorar la calidad asistencial en la atención primaria. Contamos con más de 600 socios, farmacéuticos de primaria y otros profesionales que están interesados en el uso racional del medicamento. Tenemos varios socios con distintos cargos de responsabilidad en la administración sanitaria en las comunidades autónomas y editamos bastante material divulgativo, la revista científica, documentos de posicionamiento sobre políticas sanitarias y políticas farmacéuticas. Normalmente, tanto el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas como la Agencia Española del Medicamento consulta a SEPAP sobre determinadas políticas farmacéuticas. Hacemos un congreso anual, ya estamos en la mayoría de edad, este año celebramos el 18 congreso y quería hacer mención especial a un libro que hemos publicado recientemente que ha recibido un premio de correo farmacéutico sobre abordaje de la medicación en el paciente crónico para la revisión, conciliación y adherencia. Este libro lo pueden descargar en formato PDF desde nuestra página web, es de acceso gratuito. Contiene unos algoritmos de decisión para realizar la revisión de la medicación, la adherencia y la conciliación del paciente. ¿Por qué hemos seleccionado esto? Porque hemos visto que la evidencia demuestra que actuar sobre el paciente crónico se obtienen mejores resultados. Tenemos un plan estratégico, en nuestras alianzas estratégicas está potenciada la SEPAP tanto en la administración como en la universidad. Hemos elaborado una cartera de servicios de farmacéuticos de atención primaria, los distintos cursos de formación que ofrecemos, la gestión del conocimiento de todo lo que elaboran los farmacéuticos de atención primaria y comunicación y marketing. Quiero hacer especial mención al proyecto de troncalidad de especialidades farmacéuticas para profesionales de salud que está actualmente sometido a trámite de audiencia en el cual contempla la especialidad de farmacia, de hospital y de atención primaria. Aquí tienen nuestra página web que pueden acceder a todos los documentos que he comentado. Y como conclusión es decir que el farmacéutico de atención primaria trabaja para conseguir el uso racional del medicamento. Que en todo el sistema nacional de salud, en todas las administraciones hay un farmacéutico de atención primaria en los centros de salud. Que participamos en la información, formación y evaluación de medicamentos. Y que somos expertos en farmacoterapia y actualmente tenemos en reconocimiento la formación especializada. Y bueno, estamos también en las redes sociales. Nos podéis seguir a través de Twitter. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!